Me encima si prende mi tiro, oh Cuando me bailas con maldad Yo no me pienso envolver La gente tenía razón que tú eres el diablo en mujer Me bailas con maldad y no me quiero envolver La gente tenía razón que tú eres el diablo en mujer Yo soy el diablo en mujer Ya se sabe que no tienes corazón También se sabe que el mundo detrás que tienes un montón Ese cuerpo está hecho a la perfección, te convertiste en mi adicción Y si quieres llévame a la perdición Dice que ya está mala nunca muere Y es que yo te quiero, que tengo otras mujeres Y si quieres regresa, si no pares, que te pere Que si te quieres, ya vuelve cuando quieres Ella casi ni fuma y siempre te se ha vuelto Esta es Lucía después que yo le di Esta es Supercresía sin un pro-sweb Segura que ella misma la bebita en su vida Ella casi ni fuma y siempre te se ha vuelto Esta es Lucía después que yo le di Esta es Supercresía sin un pro-sweb Segura que ella misma la bebita en su vida Ya sabía yo que tú no eres santa, cuando vi que reggaetón a ti te encanta Trae un par de amigos pa' que comparta, y de a que no baile a ti se descarta Tú estás Lucía y yo estoy Lucío, sigo en lo mío Todo el mundo le tira, pero no ganan porque eso es mío Tú estás Lucía y yo estoy Lucío, sigo en lo mío Todo el mundo le tira, pero no ganan porque eso es mío Y por eso voy a mí, por eso voy a mí Pa' qué hacerme el santo, si yo con desearte ya ves que te gusta el fuego Y como vos tan chispa la mueves y tú eres mala Tú te sabes mover, con mi mente jugar Y yo no sé qué hacer, tú me pones mal Cuando te bailo con maldad, solo te quiero envolver La gente tenía razón, yo soy el diablo es mujer Yo soy el diablo es mujer Yo soy el diablo es mujer Y yo soy el diablo es mujer Aquí tienes otro éxito En la 104.9 En la 104.9 En la 104.9 En la 104.9 En la 104.9